¡Suscríbete! 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 Traté de solucionarlo después de que todo terminó, pero nunca antes había hecho ejercicio, así que fracasé. Pero luego las cosas se pusieron raras cuando me encontré con mi jefa en el trabajo. Y ahora me está llamando desde su oficina. Estoy despedida, ¿verdad? ¡Hola, directora Cho! ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla? ¡Oh, sí! ¡Eso creo, Rebeca! ¡Siéntate! ¡Toma una silla! ¡O dos! ¡Oh, gracias! ¡Pero no estoy tan grande! ¡Sólo estoy asegurándome de que te sientas cómoda! ¡Oh, wow! Este es realmente mucho más cómodo. ¿Qué puedo decir? ¡Sé lo que necesita una chica grande! ¡Por favor, no lo digas de esa manera! ¡Muy bien! Entonces vamos directo a los negocios. Todas tus clases se ven bastante bien, así que no hay problema. Pero, ¿podría pedirle que me visite mi casa para revisar algunos documentos? ¿Realmente está planeando una sesión de alimentación en horario de empresa? Creo que puede ser despedido por eso. Yo lo sé de verdad, pero algo sobre eso hace que esto sea aún más rico. ¡Vamos! ¡Sólo una sesión rápida! Las cosas han sido muy estresantes en esta época del año. ¿Más tarde ese día? En serio, no puedo agradecerte lo suficiente por esto. Tu cuerpo es como una gran pelota antiestrés para mí en este momento. Pues no te acostumbres. Voy a empezar a ir al gimnasio mañana a primera... Y créer gemeinsam conlectivo DDR4 ¡Uno! ¡A, ah, ah! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y media...! ¡Solo tengo que, ah, eliminar las calorías de, la semana pasada! ¡Solo cuatro horas más! Wow, oh, a quien engaño, es inútil, realmente tengo que interrumpir a Stacy, fui una tonta al pensar que podía hacer ambas cosas a la vez, quizás también debería invertir en un entrenador ¿Entrenador dices? Esa Stacy era una loquilla, bueno eso ha sido todo por el cómic, vayan y sigan a la página oficial, se las estaremos dejando aquí abajito, está en DeviantArt, recuerden, SuperSpo, déjenme en sus comentarios si quisieran ustedes ser Stacy o Rebeca Y bueno, si les gustó no olviden darle manita arriba y suscribirse, activar la campanita de notificaciones, pues eso sería todo, pórtense muy mal pero disfrútenlo bastante, hasta la próxima